Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de Sector Comic MX, yo soy Aymar y esta vez les voy a hablar de la serie regular que esta publicando DC Comics México por parte de Editorial Televisa que es Batman Superman, hasta el momento van 17 numeros y bueno rápidamente el primer arco transcurre poco antes de que se forme la Liga de la Justicia, poco antes incluso de Action Comics, aquí Superman tiene 22 años, jamás te aclaren la edad que tiene Batman, pero pues prácticamente estos 4 números se tratan de un demonio llamado Kaiko que traslada a Batman y Superman de Tierra 1 con Batman y Superman de Tierra 2, esto lo hace Kaiko para ver que pareja de superhéroes es más fuerte, si la de Tierra 1 o la de Tierra 2, por diferentes eventos que van sucediendo, Kaiko termina decidiendo que el Batman y Superman de la Tierra 1 son más fuertes y al final de cuentas pues su predicción terminaría por ser cierta, ya que poco después en la serie regular de Batman Tierra 2, Darkseid al comenzar a invadir Tierra 2, pues terminaría ganándola y destruyendo al Batman y Superman de Tierra 2, pero bueno aquí tenemos esta historia donde se conocen ellos desde antes, pero poco después de concluir Kaiko les borra la memoria a todos estos personajes que participaron en esta historia y pues prácticamente ahí se acaba el primer arco, una historia bastante entretenida, muy interesante y con un dibujo magnífico de Jaili, en esta historia de Batman y Superman pues es bastante genérica, va de los números 5 al número 7, en donde Hero construye una consola para un videojuego y Mongul toma este videojuego, atrapa a Batman y Superman dentro de él para que la humanidad entera trate de matar a Batman y Superman, la historia pues está más o menos, no es la gran historia, pero el dibujo vale mucho la pena, a partir de este dibujo fue cuando empecé a ver algunos trabajos de este dibujante llamado Bretwood y es bastante interesante su estilo y como lo maneja, aquí el dibujo está en una posición completamente horizontal, es un cómic, pues sí, el dibujo es lo que lo hace interesante por varios momentos, la verdad, bueno, luego de estos números tenemos aquí, esto que es el primer contacto, aquí pues prácticamente después de la invasión de Darksack a Tierra 2, Elena, o Huntress, que es la hija de Batman y Catwoman en la Tierra 2, logra llegar aquí a la Tierra 1, junto con esta niña Karen que es Power Girl, entonces ellas terminan aquí en la Tierra 1 y Batman y Superman tendrán que hacer todo lo posible y lo necesario para no tener que alterar lo que sucede en Tierra 2 para no afectar Tierra 1 y que de alguna manera tanto Huntress como Power Girl regresen bien a casa, este fue un crossover que terminó junto con otra serie, son cuatro números, bastante bien hechos y bueno, es World Finance y esta fue la serie Huntress en Power Girl. Después viene este que es una especie de One Shot que prácticamente nos sirve para presentarnos a Atom, Atom de Tierra 1, no la Tierra 2 que invadió esta chica malvada de la Tierra 3, me parece la chica de Forever Evil, la que venía con el Crime and Syndicate, el Sindicato del Crimen. Bueno, aquí es la presentación de Atom y esta agencia malvada llamada Shade. Bueno, aquí presentan tanto Atom como Shade, no sé si lo hayan presentado antes en algún otro cómic de los Neo 52, pero aquí por primera vez conocemos a Shade una vez que a Batman le implantaron algo bastante peculiar en el cerebro y solo Atom puede resolver este misterio. Por último ya tenemos este, bueno, este fue el penúltimo arco que presentó Televisa, aquí prácticamente vuelve a entrar Kaiko en juego, vuelve a retar a Batman y Superman, les hace exactamente lo mismo que en el primer arco, a ambos les borra la memoria, Superman empieza a corromperse porque prácticamente olvida quién es él y ve lo super poderoso que puede ser, pero pues es un Superman sin estructura humana ni moral y un Batman que pues prácticamente es lo que finge ser Bruce Wayne todos los días, atractivo, seductor, play ball, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no me gusta es cómo se resuelve este arco porque pues prácticamente se resuelve de una manera bastante estúpida, sobre todo con Batman porque ya antes Grant Morrison había presentado esta conciencia de Batman de Surenard, pero bueno, me parece que es de las cosas que si no lo tomaron en cuenta pues entonces no entró ya en el canon de los Neo 52, se supone que en el Batman de Surenard es una personalidad de Batman que Batman activa cuando alguien controla su mente de alguna forma, aquí pues jamás, jamás toman en cuenta eso, entonces supongo que eso de Batman de Surenard sale del canon, pero bueno, como decía, de cualquier modo si está en canon o no está en canon, la forma que aquí lo resuelven pues se me hace un poco tonta, sobre todo por parte de lo que es Batman, la historia es entretenida pero después de ese punto pues sí, la historia en que se resuelve baja un poco, aquí pues prácticamente aquí, esta es la última historia que está presentando Televisa en este momento, en Estados Unidos va mucho más adelante, pero en este momento me falta el 17, y pues prácticamente alguien la trae en contra de Superman, y el punto aquí es inventarle, darle a Superman a su propio Joker, a alguien que está shockeando a Superman y atacando a sus seres queridos, a todas las personas que verdaderamente les importan, incluyendo hasta el propio Lex Luthor, eso es bastante extraño, que hayan decidido meter a Lex Luthor como una de las cosas que a Superman le importa, probablemente Superman es tan boy scout, tan hombre bueno, que pues probablemente atacan a otras dos personas más, y bueno aquí va en este conector Hammond a que les pueda explicar quién probablemente sea este asesino, una de las cosas que se encuentran aquí es esta nueva versión del lobo, y bueno ya a partir de aquí, leanlo ustedes, este fue como un pequeño recuento rapidísimo de lo que ha sucedido en estos cómics de Superman y Batman, hasta el número 17 en el que vamos ahorita, y bueno, mucha de esta serie tiene pues alguna relación con lo que sucede en Batman, en Her 2, en Tierra 2, en esta serie que está transcurriendo en este momento en Tierra 2, pues, recomiendo la serie, si, solo si son fans de Batman y Superman, solo si son fans de Batman y Superman, así fans recalcitrantes, los dibujantes que han pasado aquí como ya decía, Bretwood, el magnífico arte de Jaili, si, si, es, es este, incluso este de Carl Krells, también es un arte muy bonito el que aparece aquí, en la primera, lo primero que vemos de Atom, bueno al menos este, lo que se ve en México a partir del arranque de los nuevos 52, recomendado para fans solamente de Batman y Superman, les puede resultar este bastante entretenido, y los dibujos son los que valen muchísimo la pena, y posiblemente den una mejor explicación a como funciona el multiverso en DC, a partir del origen de los nuevos 52, cuídense, que tengan un excelente fin de semana, y nos vemos en el próximo video de Sector Comic MX, bye.